Vamos a la playa O, nuestra habitual sección destinada a aconsejar a las personas que se aprestan toda vez que se avecina la temporada estival, a concurrir a las playas. O sea, hay que decir que en las playas hay peligros de toda índole. Sí, hay peligros. Y hay también la posibilidad de no estar a tono con la corrección. Y entonces, aquí es donde aparecemos nosotros, aconsejando al ama de casa para que sepa cómo conducirse en la playa y sepa también lo que le espera. Que hay muchos peligros en la playa, amiga. ¿Peligros de qué índole? De toda índole, como bien dijo acá el señor. Por ejemplo, el agua. El mar es peligroso y traicionero. Usted, antes de meterse al agua, tiene que fijarse la bandera que hay. Sí, por ejemplo, cuando está rojo y negro, ¿qué es? Peligroso. Rojo y negro, ni un solbó y de rosada. No, sí. Peligroso. ¿Me comprende? Sí, es peligroso, sí. Claro. ¿Cómo peligroso? Peligroso. Yo nunca me las pude aprender, mire. A ver, si nos ponemos de acuerdo. Celeste, que sale una vez por temporada. Celeste, en Mar de Plata no hay. No, en Mar de Plata no salió nunca. Marbueno, que es que no hay olas, no hay nada. Nada, es una pileta. Nada, no hay viento. Amarillo y azul negro. Amarillo y negro. Y negro, ¿cómo ver eso en el azul? Peñarol. Sí, en alguno le ponen el azul, en algún baleado el dueño de bosca. Señor, yo lo vi. Amarillo y negro dice, momento. Claro. Pero momento no es una definición. Dudoso. Rojo y negro, peligroso. Y rojo, huracán. Te morís. No, señor. Te metes, te morís. Te metes, te morís. Chao. Chao. Yo igual no entiendo la bandera de Mar Dudoso. ¿Cómo una bandera que tiene que transmitir una certeza? No. Transmite una duda. Transmite una duda, señor. ¿Por qué? Como Mar Dudoso. Porque el bañero no quiere... Es el bañero el dudoso. Claro. Es una figura que se llama el palaje. Que se atribuye a las cosas las virtudes de su propietario. O las condiciones de su propietario. Cuando el bañero tiene frío, no se quiere meter al agua, pone dudoso. ¿Pone el dudoso? Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer en este caso, es ser llorarse de que haya bañero. Sí, si no... Que haya bañero. Y yo no me le meto en el mar si no compruebo la capacidad, la idoneidad del bañero. ¿Y cómo lo va a comprobar? Ahogándose, ahogándose. Ahogándose o mandando tirarse a un falto. Manda un amigo a que se tire. Si usted es un bacán, puede tener un probador de mares. Sí, pero cada día... Un probador de bañeros. El tipo se tira, se ahoga, y usted ve al bañero con cuánta rapidez lo saca. Y entonces ya sabe si se tiene que meter o no. ¿Y usted usa siempre al mismo personal para esas pruebas o los va rotando? Me imagino, para algunos se le ahogará. ¿Qué personal? No, bueno, lo va trayendo, parientes, cuñados. El mismo tipo que le agitaba el agua del pescado. Yo iba a un balneario. Sí. La bandera se decidía por asamblea de todos los que ocupábamos la carpa. ¿Cómo? Claro. Decidíamos entre todos. El bañero era una especie de presidente de la asamblea y todos decidíamos qué bandera había que poner. Porque si no es una... Claro, pero no me daba el mar. Es una cosa muy personal, señor. Pero el mar es el que canta. Bueno, el mar te... A veces el mar por arriba está calmo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. A veces el mar arriba está calmo. Sí. Y por abajo está lleno de olas. Claro. Y vos te metés, ¿no es cierto? Confiado. Confiado, ah, jaja. Y abajo te agarra una resaca que te tira para adentro. Ah, hay otra corriente. Que lleva hasta el África, al mundial. Porque hay la contracorriente que viene por abajo. Es una inmundicia, señor. No, lo que me llama la atención ahora es que me llaman lo de las corrientes también son las temperaturas que a veces arriba está frío. Sí. Y abajo también. Y porque el hielo va para arriba, señor. No, pero abajo le viene de pronto una corriente caliente. Ah, no, no. Es otra cosa. Porque el mar es traicionero, ¿no? Acá mire. Y lo hicieron Carpa también. El mar se ha comido la mitad de la playa ya. Ah, ¿sí? Cada vez incluso fíjense que ya está del otro lado de la ruta. Avanzó mucho. Escúcheme, acá no estaba la calle Chico. Mire, acá usted, antes había una confitería. Sí. Acá mismo. Acá donde está la confitería hoy. Había otra. Ah. Pero más adentro, más. Sí. Y porque el dueño anterior, el concesionario, la quiso poner bien cerca de la orilla. Claro, y sí, todo el mundo quiere pasar. Y entonces la gente se comía un sándwich mientras que se mojaba las patas. También en su última sobrita, ahí está. Un día creció el mar. Pero el mar, claro. De golpe. Una cosa, de la gente gritando con sándwiches en la mano. Amburguesas a hacer flotando. Flotando, salchichas. Un tsunami. Un tiramisú. Ahora, en el balneario, ¿ustedes están gerenciando un balneario? Nosotros sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Somos de acá los dueños del balneario El Tuerto. Bueno. Sí. Porque él perdió pescando con la carnada. Se le metió el anzuelo en el ojo, pobre. Discúlpeme, aquí en El Tuerto, ¿qué normas de higiene tienen? ¿No? Por mínimas. Normas de higiene personales. No, no, no me refiero a personales. Que cada uno las tiene inspectores. Usted tiene sus normas de higiene, yo tengo las mías. ¿Es cierto? No, pero tenemos unas normas de higiene estrictas en el sentido de meterse al agua con revisación médica. Esto lo tenemos totalmente claro. ¿Cómo revisación médica? Si es el océano Atlántico. ¡Corta, señor! ¿Vio cómo se está contaminando el planeta a la Tierra? Sí, pero... Por culpa ruñosa como usted, que viene con el lleno de hongo. Yo veo siempre el History Channel y siempre hay un tipo que se queja. ¿De qué? De usted, que se baña, tira cosas. No, señor. Gasta agua de gusto, todas esas cosas. Ahora, la revisación, como aquí no tenemos médicos, no vamos a poner un consultorio médico en la playa. ¿Y para qué exigen revisación médica? Igual no, pero tiene que ir al centro, a Buenos Aires. Y trae papelito. Sí, en el hospital Pirovano. En el Pirovano, pero si acabo de llegar, yo trabajo en el Pirovano. Señor, ¿ves lo que es? No prever. ¿Qué tipo, eh? Me traigo el certificado médico de que lo revisaron bien y bien. Señor, si el agua mueve todo, acá está movidita, el agua no pasa nada. El agua no mueve nada. Ahora, disculpe, lo que tiene... La bandera celeste hoy no se mueve. No, lo que tienen que guardar de higiene es la higiene de la arena, porque acá hay más yerba que arena en esta plaza. ¿Cómo la higiene de la... Eh, sí, arena ya casi no queda. Por eso. ¿La rellenamos con yerba? Sí. ¿Qué problema tiene? ¿Qué tiene? Acá le vamos echando un poco de tierra, cosas que nos dan. Cascote, tierra, camiones de carnicero, ¿vió? No, pero eso es nada. Con el sol del milonesa. Pan rallado de la milonesa, todo, señor. Sí, igual a la... Sí. Y no hay manera, sí, porque tiene esta textura. Sí, porque... Pruebe, pruebe. Sí, pero... En algún momento va a encontrarlo volando. Porque le digo, no, no, no la puedo calzar. Se sale enseguida la sombrilla y se sale volando. Es un peligro. Pero si la está poniendo bien, señor, por favor. Y fíjese... Pero cuando había arena era peor. La arena es peligrosa, ¿eh? Ah, sí. Porque en otras playas del mundo hay arena. Y... Aunque parezca mentira, ¿eh? Yo una vez, cuando había arena, que hace muchos años, yo ni siquiera había nacido. Ah, mire. Pero vine a la playa y me hice enterrar. ¿Se enterró? No, me hice enterrar. ¿Cómo me voy a enterrar yo mismo? Yo colaboré, colaboré. Che, le dije a mis amigos, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué te parece si me enterra? Ah, bueno. A mí me gustaba llamar la atención, más que nada. Siempre me gustó llamar la atención. ¿Qué es lo que está? Está bien. ¿Y lo enterraron entre todos sus amigos? Todos mis amigos me enterraron. Me dejaron solamente la cabeza afuera. Sí. Así cuando pasan las minas, van a decir... Van a ver una cabeza sola en el suelo. Entonces se van a acercar. Y me dicen, ¿cómo? Usted... Entonces decir, no, debajo... Debajo de esta cabeza, etc. Y entonces una cosa va a traer la otra, y yo me la levanto a la mina. Pero usted ni va a poder salir de ahí. No importa, yo calculé eso. Entonces me hice enterrar, y ahí me quedé. Y cada vez que pasaba una mina, yo con los ojos para arriba le decía, ¡Adiós! A Dios Miñuelo le gritaba, por ejemplo, ¿no? ¿Y? Y nada. Pasaron una hora, nada. Dos horas, nada. Me empecé a alarmar. Y sí, sí. Y sus amigos... ¿Por qué no están todas las minas agachadas en derredor de mi cabeza? Y no, la verdad que, además, mucho cuidado con la creciente. Momento, ya va a llegar. No crea que no sea eso. Porque está ahí usted. Bienvenido. Y el tema... El tema de los niños. No, porque ven una cabeza. Hay un gracioso que... Y es casi imposible no patear, siendo un niño, ¿no? Máxime, cuando sucedió lo siguiente. Mis amigos me pusieron una bolsa de nylon arriba. Ah, muy gracioso. Al trabajo. Y me dejaron ahí. Y se fueron. Como si fuera un... Ya estaba bajando el sol también. Ahora, si ya era difícil, con la cabeza libre... Claro. ¿Con la bolsa? Con una bolsa de nylon. Hoy en día las minas no se fijan en las bolsas de nylon. ¿Eh, no? No. No, además se le iría empañando eso, ¿no? Porque usted corre peligro ahí de... No, que empañando. Era una bolsa del supermercado. Era opaca. Pero, ¿y el oxígeno le llegaba? ¿El qué? El oxígeno. ¿Qué oxígeno? Más o menos llegaba. ¿Por qué es peligroso? Se fueron. Yo no sabía si era de noche. Claro, dentro de la bolsa... Ya perdí el sentido. Y me quedé ahí. ¿Qué iba a hacer? Cuando calculé que ya la cosa se estaba poniendo... Quise mirarla ahora, pero no podía mover el brazo. Claro. Porque lo tenía enterrado también. Lógico. Entonces... Empecé a gritar. Debajo de la bolsa. Socorro, socorro, auxilio, auxilio. Sí. ¿Y nada? Nadie, nada. Y en eso siento... Un rumor de algo que se acerca. Y dijo una mujer... Eh, digo, sacame, flaco. Era una ola. No. Estuve como una hora de la marea más alta abajo del agua. Ah, pero... ¿Una hora aguantó? Por suerte, la bolsa me salvó. Ah, ¿por qué? Porque hizo como una campana y ahí se quedó un poco de aire. Y yo respiré abajo del agua. La escafandra. Hasta que el agua se retiró. Sí. Nuevamente. Salió el sol otra vez. Ah, pero estuvo mucho tiempo. Creo que fue al segundo o al tercer día. Yo no estoy. No he salido. Que se voló la bolsa. Claro. Y justo pasaba un amigo mío por ahí. Uy, yo mirá que eres tancado. Y yo me jodí. Y si no me digas que no te desenterraron. Y ahí me desenterraron recién. ¿Y usted se peleó con todos esos amigos? Me imagino que no los vio nunca más ni nada, por la verdad. No. ¿No? ¿Siguió con la misma gente? Bueno, el señor era uno de ellos. Yo sé si. Ah. No tengo muy buenos amigos yo. No, me parece que... De hecho, lo seguimos enterrando una vez por año, dos, tres días. Sí, recordando aquel episodio. Y es como una gracia. Una cosa que tendría que haber en la playa... Sí. Es... Tipos que te lleven de un lugar a otro de la playa, que te lleven a Cococho. Porque está caliente. Sí, qué mal, Arely, sí. Entonces, unos tipos, incluso con... Algunos para llevarte hasta el muestre, ponerle. En vez de ir caminando... Sí. Y pasa un tipo que tiene un cartel acá, que dice, catorce. Muelle. Muelle. No sé. Sí, puerto. Puerto. Hace el recorrido y usted dice, lo lleva... Lo lleva. Estás caminando por la arena. Lo parás, mire el tipo. Te pagás, chau. Sí, como servicio. Y me va para salir de la playa con la arena caliente. Ah, sí, como servicio es novedoso, la verdad. Ahora tener tanto personal de gente circulando, porque... ¿Cómo tanto personal? Y claro, sí. Es la voluntad, señor. Gente que sube a Cococho. ¿Cuánto cobra usted por ir hasta el muelle? ¿Hasta el muelle? Sí. 40 pesos. La vela terminal. Pero si lo vio... ¿Cuánto cobra, mi señora? Sí, pues eso es otro precio. No, le voy a... ¿Delia? No, 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 no. Por cada bulto le tengo que cobrar esto. Pero, señor. Ustedes no tienen aquí los caminitos esos de madera que ponen en las playas. No, no, ya traba los ríos. Nos gastamos un montón de guita, compramos cajones de manzana. Sí. Y la gente... No olvidamos sacarle los clavos cuando pusimos. La gente se llevaba el camino para la casa. Sí, no nos soportó. Dos días duró. No, no nos soportó. Y no, señor, porque eso usted lo tiene que... No sé, que lijar, que emprolijar. No, no, no. ¿Por qué no me lo dijo hace dos días? Sí. Claro, claro. Estuvimos laburando de gusto. ¿Usted se lleva a la playa cuando va muchas cosas o le gusta ir liviano? No, no, yo llevo, imagínese. Yo voy a pasar el día... Ahora éramos nosotros. Sí, sí. Dale. Voy a pasar el día entero a la playa. ¿Usted, Barton, va a pasar el día entero a la playa? El día entero. ¿Desde qué hora hasta qué hora? ¿A qué hora? A las nueve de la mañana yo ya estoy ahí. Opa, imperdible. Sí. Y con el último rayo del sol... Y con el sol del mediodía lo mata, señor. Usted llega con el último mamado... Cuando desenterra el último mamado... ¿Y se va cuando vuelven las sombras de la noche? Sí, señor. Y llevo la heladerita. Ah, bacán. Sí, 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 sí. ¿La heladera qué? ¿La heladera eléctrica? No, señor. ¿Y dónde la chupas? ¿A este leopo? Me llevo a la conservadora. Ah, sí, sí. La conozco. Me la llevo para allá. Sí. Y entonces... ¿Qué es lo que era? ...la con la sombrilla... No, señor. La conservadora es la heladera. Ajá. Y ahí me llevo la vianda, bebidas, varias, ensaladas, cosas para hacer ensaladas. ¿No lleva algo para escuchar música? ¿Un equipo de música? Ah, sí. Yo llevaba siempre el combinado. ¿Y dónde lo enchufaba? No, nosotros teníamos un cable largo, una extensión. Hay que llevar siempre. Ajá. Ah, eso no olvides. Cruzábamos la calle y del otro lado había una señora que vivía en un chalecito. Y le decíamos, me la deja enchufar, señora. Y le decía, ¿eh? ¿Usted es el sodero? Ahora, discúlpeme, cada dos por tres se debe desenchufar eso, porque pasan autos. Sí, bueno, bueno, bueno. ¿Qué querés? No es que no tenés onda para... No, pero Placo, escúchame. Vamos todos con el combinado a la playa. Yo vengo a disfrutar, ¿entendés? Vengo de vacaciones, laburo en un banco todos los santos días del señor y me tengo que cruzar con un vecino de Estarpa como ustedes que ponen un combinado. Mirá cómo se pone. Acá no se puede estar. No, no, no. Tengo razón, trae la conservadora. Se escapa siempre. Escúcheme. Nosotros acá tenemos un equipo de música. ¿Qué le molesta a usted? Si usted quiere que el problema sea así. No, pero no puede entrar tantas cosas. ¿Un combinado a usted le parece un combinado en la playa? Sí, sí. ¿Qué problema sea así? Yo todo llevo. Yo todo llevo. Todo llevo. ¿Qué más tiene? A ver, ¿qué más trajo de su casa? La heladera, que no es una de Tengopor. Yo traigo. Porque le ponemos una zapatilla que ponemos el combinado, la heladera. Nos vamos todos. ¿Todo ahí? La pecera. Sí. ¿Y para qué la pecera? Porque no conseguimos a nadie que le dé comerlo estos 15 días que estamos acá, los peces. Igual los ponemos al lado del mar para que recuerden. ¿Usted está seguro que son peces de mar? Todos los que tienen son de mar. Sí, es lo mismo. El pez no sabe si es de mar o de mar. Anda con el documento, el pez. Yo no soy de acá. Lo mismo. Ahora dígame, ya que trajo tantas cosas, ¿puede compartir una lona? ¿Lona tiene? ¿Una esterilla? Lona. Nosotros no traje lona. Tenemos baldosas traemos. Nosotros tenemos 5 metros de baldosa. Baldosa. En unos cajones. Sí, señor. Y bien llegamos adelante de la carpa. Sí. Ponemos todas. Sí, señor. Y adentro de la carpa, ¿para qué? Lo hacemos bien. Si lo hacemos, lo hacemos bien, ¿me entiendes? Tenga cuidado porque andan los peronistas por ahí que nos levantan y hacen asado. Ahora, discúlpeme. Usted está traslada a su casa y sus vidas. No, no, mi casa no. ¿Qué se cree que estamos locos? No, señor. No. Pero queremos estar cómodos, señor. No vamos a ir a la playa para estar en falta. Ay, no tengo esto. Ay, no tengo aquel, digo. Pero es el cómodo, lo único que falta es que traiga un televisor. Obvio. Ahí está. Mira acá dentro de la carpa. Está bien clavado en TN. No, disculpe, creí que era la conservadora. Es el televisor. Porque yo incluso hay novelas que no me la pierdo. Exactamente. A mí la que me gusta es muchacha italiana viene a casarse. ¿Terminó ya? ¿La siguen dando? ¿Va por el capítulo 6 millones? No, no. Bueno, todo traemos. Todo porque no queremos que nos falte nada. Mismo traemos el sofá. Porque a mi marido no le gusta la reposera. Ella que hay que armarla, él no las entiende. ¿Cómo no las entiende? Se pone de mal humor. Empieza a que... Ay, me caigo y me levanto. ¿Qué es eso de esas cosas? 6, 7 horas. Me hace pasar papelón delante de toda la chirusa de acá de las carpas. Y después se nota la silla de esterilla esa que le deja celulitis inmediata. No dice ningún sentido. ¿Usted vio cómo lo deja la esterilla de la silla esa? Sí, bueno, pero es así, señor. Usted hace juego con la carne. Bueno, no quiero. Entonces traemos directamente el sofá de cierto pelo, lo ponemos aquí y nos sentamos piola, piolín, piolín. Somos la envidia del paliaco. Así como nos ve. ¿Y cómo traslada todo eso? Porque es mucho equipaje. Es micro. Es micro. Tomamos el colectivo allá en el casino y nos bajamos acá. 7 kilómetros son. No es nada. Y después, bueno, hacemos varios viajes tampoco. ¿Qué querés? Está viniendo con más cosas ahora. Mientras vamos acomodando todo, lo vamos armando y a las 6 levantamos y vamos. Sí, sí. Todo bien. Ya más de las 6 empieza a hacer frío. Sí, pero... No quiero traer la estufa. Y dígame si al baño va al baño del bañario. Supongo que se toma la molestia. ¿Tiene playa este baño? Hay unos paletas. El océano. Ya lo ve, dice. No, no. Hay un cartel con una flecha que señala al mar que dice baños. No, señor. Hay baños químicos. No, no. ¿Cómo baños químicos? No, no entro ahí. No. A ver si... Sale convertido en cucaracha. No, sale... No, señor. Te agarra con un DDT, alguna de esas cosas, y te envenenás. ¿Qué es un baño químico? ¿Qué es un baño químico? Un baño portátil, señor. Se lo bajamos ahí, se lo instalamos. ¿Una taza de noche? No, un poco más grande. Es como... Es un habitáculo. ¿Eh? Sí. Efectivamente. Para eso es, sí. Entonces, tiene una travita. Es un baño. Usted va a encontrar dentro lo que hay en baño. Bueno, no importa. ¿Por qué no tienen un baño instalado en la playa como corresponde, como se usa su lejo? No, está más lejos, está más lejos. El baño está instalado en todo. Y está... Cerca del océano pacífico, para que cambie. Donde están las duchas, usted ahí tiene también el sauna. Ah, ¿tiene un sauna en la playa? Sí, sí, hay un sauna, señor. ¿A dónde va? Un sauna es que si usted lo quiere utilizar, tiene que abonar la tarifa aparte. ¿Aparte de qué? Aparte de la carpa. Acá la carpa se alquiere. ¿Usted cree que esto es gratis? No, pues, gratis. Nosotros vinimos y empezamos a poner el... Nos instalamos acá y vinimos las carras de Pagosía, nos metimos. No, señor. ¿Cómo te van a cobrar por alquilarte una carpa? Sí, usted. Entonces yo le cobro a él por dejar... Es como si te alquilaran el... ¿Cómo se llama? El refugio donde espera el colectivo. No, señor. Y en un tiempo dice, me tiene que pagar el alquiler. No da ideas, no da ideas. La playa es pública, la carpa tiene que ser pública también. No, señor, lo público es la costa. ¿Usted quiere cosa pública? Vaya a la orilla. De acá para acá es todo privado. Adentro del agua es público. Ahí, adentro del agua es público. Usted se tiene... ¿Dónde está la arena mojadita? Sí. Es público. Ahí es una zona mixta, digamos. Sí. Capitalismo de Estado. Escúcheme, nosotros acá le armamos la baldosa, el parque, el jardincito, le hicimos todo esto y yo te le quiero por el agujero, señor. Ahora, las carpas tienen unos brutos agujeros, eh. Discúlpeme que se lo diga. Sí. Y porque el otro día mi marido se estaba cambiando la malla mojada. Sí. Y poniéndose la bermuda esa que tiene con... Con cinturón. Y los mocacines. Sí, exacto. Y las medias. Y... Lo estaban espiando por un agujero. De la carpa al lado. De la carpa al lado. Notó, él vio el agujero y vio como un ojo. Señor, yo no lo voy a permitir que esto ocurra. Pero a usted no lo van a... Discúlpeme, no lo van a estar espiando, señor. Quédese tranquilo. Yo lo vi, señor. Sí, sí. Él vio que lo espiaban. Aquí hay mucho, eh... Ya guayé. No, señor guayé, dirá usted. Ah, vio que lo conocen. Señora, señora. Sí, sí. Ahí tiene. No hay guayé. Puede ser que algún niño traviesa algún agujero y ese tipo de cosas. No sé si va a travieso, no. Pero bueno, esta es una playa familiar. Digo yo, almejas hay porque a mí me gustaría, como decía, meter la mano en la arena y sacarla llena de almejas. Y si, ¿no ves todas esas lengüitas que salen de la arena? Sí. Pero son almejas naturales porque a mí me dijeron que en algunas playas le ponen unas... Sí. Los bañeros a la mañana temprano, le meten cuatro o cinco almejas y ya... No, señor. No, señor. Dice que la lengüita era un tipo que quedó ayer enterrado. No, señor. Estas son todas almejas. Todas almejas, berberechos, aguas vivas, de todo. Aguas vivas si ustedes hacen algo porque... Me dijeron que te morís. Es mortal. No, le pica. No te pica en Aguaviva, te morís, ¿no es cierto? Sí. Te podés morir. Yo tengo un amigo que no es médico, pero que está estudiando. Sí. Está estudiando para el electrotecnico. Ah, bueno, me da que ver, señor. Él me dijo... Me dijo eso que... ¿De Aguaviva? Aguaviva te morís, te morís. Dice que él vio... Que acá no lo hace el público, dice, para que siga viniendo la gente. Imagínate, si sale en los diarios, Aguavivas en Mar del Plata, la gente muere, van todo a Córdoba. No, pero señora, quédese tranquila. Primero que no se va a morir con el Aguaviva. A mí me dijo ese muchacho que sí, que sí, que tienen una podredumbre adentro las Aguavivas. Y que se nota cuando... ellas notan cuando le tenés miedo. No, señora, no es así. Me dijo ese mismo hombre que uno cuando tiene miedo, no, una cuando tiene miedo, segrega como una sustancia. Una sustancia. Ah, sí. Sí, señora, no tiene nada que ver, usted está mezclando las cosas. No sé lo que le dijo, señor. Y entonces, Aguaviva se da cuenta. Y viene, viene rajando. Él te está segregando esta sustancia, lo voy a explicar para que se muera. No, usted tiene que tener cuidado. Y usted se muere, mire qué muerte tan estúpida, ¿no? Y bueno, la muerte siempre es así, es estúpida. ¡Ah, reconocí! No, no reconocí, señora. Como al final, le sacamos de mentira, ¿verdad? Lo dicho. No. Las Aguavivas asesinas. No son asesinos, señora. Parece mentira, parece mentira. Yo digo... Nos están matando a todos. yo creo que